Sí, ahí lo veo. Las 20, pues. Ahí lo llaman, lo llaman allá. Allá viene y acá. Yo quiero que se vea. Chau, ahora pila. ¿No? Ya, tú vení. Ahí, a caballo, ¿verdad? Viene. ¿Tú estás en el pueblo? Ya, te dejo. Ahí viene la Karina. Te dejo, te dejo. Que viene llegando el avión. Ahí viene, ahí viene. Agarro, profe. ¿Qué es? ¿Qué es loco bueno? No. Estupendo. Te sobraron como 50. ¿Ah? Te sobraron como 50, ¿verdad? Te sobraron. Te sobraron. Nosotros escuchamos una sorpresa, me arreglaron la gruta esa. ¿Sí? Ya llevas a seguir con la vigencita. ¿Se quemó? Sí, pues había muchas flores secas, entonces se acabó. Que otra nena, la pobre, parecía una vigencita de la 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 Vigencita. ¿Qué es loco bueno? ¿Qué es loco bueno? ¿Qué es loco bueno? ¿Qué es loco bueno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!